Felicidades a todos los que me pasaron, hasta la última ronda, llegaron a terminar los 8 palomos de 20 y pico, o sea, lo que nunca se había hecho en ninguna competencia aquí en Trinidad, o sea, creo que vamos avanzando poco a poco, pasito más adelante nos pesa palomo aquí en este municipio de Trinidad, y decir sin mucho más de eso, que el líder en Kataki se llama Lester Martínez y es el pala. Felicidades hermano, es pala carajo. Felicidades hermano. Opina que estaba preso o ya lo soltaron, es un atacador. Es un atacador, es un atacador de esquina. Ese debe de estar preso, ché. Ese es el violento hermano, es el violento hermano, es el violento hermano. Es decir, que el líder, el joven Alex, no hay creencia con el oso. Felicidades hermano. Felicidades. Felicidades Markele. ¡Vivo Jardón! Fíjate. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 Y eso con lo que es, abusador de algo para los pobres. De papel pirambaño, ¿sí? Todo nuevo de papel sanitario. Ahí está el otro. Dale. Bueno, este sí está bueno porque es al efectivo. Al efectivo, a Rogelio Ramón o el palombo el lento. ¡Oh, qué riquera! Felicidades, hermano. ¡No lo olvides! Felicidades, tú. Este sí es mío, ¿no? Felicidades, hermano. Bueno, nos mantenemos también en el efectivo. Y Vane y Fernández también. Felicidades, mío. Ahí está en el portafolio, oye, vamos a contar. Esto fue el único de esta competencia, nunca he sabido. A ver, están dados esos diplomas porque los palomos en las tres rondas, a ver, a lo mejor en la primera se hizo menos que en la otra. Pero cuando sumamos, todo eso que tienen los premios repetidos, hicieron la misma cantidad exacta. Eso es algo... Sí, que se vea poco. Poco. Y es bueno también. Y es bueno para que se vea que hay pariedad, a ver, que uno está mejor que el otro. El año que viene, cuando son mejores. Vamos a ver, eso es lo que importa. Vamos aquí también, de nuevo a Rogelio Ramón, líder en tirar. Me paró muy lento. Mantenemos aquí en tirar, líder también en tirar, en Macumbita, y Manny Fernández. Felicidades otra vez, hermano. Aquí los papeles salen así. Entre ellos ya se los ha repartido, que rico. El año que viene van a ser más y para todo el mundo. El año que viene van a ser más y para todo el mundo. Bueno, aquí líder en insistencia, Palomoloso, Mike Herencia. Coño, felicidades. Felicidades, Mike Herencia. Para que ahorita el niño hay, Mike. Eso va a ver, porque viene para llamar. Eso va a ver, para Facebook, para todos lados. ¿Cómo es eso? ¿Esta está con flujo de la pata? ¡Aplausos, caballeros! ¡Eh! A ver, este es en casita. Este es en trinidad. No es en trinidad. No es tan fácil. Esto no está fácil. Bueno, líder en insistencia también, Olefner y Valtrowink, con Alain Pedrado. El día. Se mantiene el día. ¡Aplausos para el día! ¡Aplausos para el día, caballeros! El deporte final del día. En insistencia también nos mantivemos aquí, con Lester Martínez. ¡Alp Haus, caballeros! ¡Oh! Te ha robado el show. ¡Papá, Capai, no! Te ha robado el show. ¡Papá, papá, no! ¡Ej flies! ¿Dónde está papel o no? ¡Nos ponemos panel ahí! ¡Están por aquí, venón! Por aquí no ponemos anual. No ponemos el anual. Esta es la huelga. Aunque sea cogiendo agua en la mano. ¿Y? Sí, ha ganado. Ex których no pasa nada. Pero, ¿qué es esto que vas? Vida la insistencia también. Con Palomo Olento, Rogelio Ramón. Te ha robado el show. Papel para el baño. Papel para el baño. Están por aquí, mirá. Están pasándoselo. Aunque estén cogiendo agua en la mano. ¿Qué es esto? Vídeo de Insistencia también. Paloma Urlento y Rogelio Ramón. ¿Qué es esto? El baño también. Chacho. Esos van al lado de la universidad. Seguro. No, pues simplemente quítate la universidad y ponga eso. Bueno, líder en Quilón y Hidroconación. En Bacumbira. ¡Felicidades, mi hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! Líder en kilómetros, ¿oíste? Líder en kilómetros sin acción. Iván y Fernández, hermano. ¡Felicidades! ¡Gracias! Yo a ver dónde estás sacando tú la gasolina para echarle esto. Porque estás perdida. Son masaderos. Esto es demasiado. Líder en persecución, El Lento. De nuevo, Rogelio Ramón. ¡Felicidades, Magal! ¿Estás chulo? Tú puedes ser lento, pero con tu paso tú llevas bien. Bueno, caballeros, líder en arrastre. El oso, Michael Elcia. ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Venga a hablar! Y la cola loca no, lo que eso fue, no que nada. Más tiempo en el techo. Mira, más tiempo en el techo. La cola loca. Dale, que la pilla no conseguió. Dale, que la pilla no conseguió. Que rey se dede, porque eso ponga mucho la gente. Bueno, líder en el 3K, el Luis Ma, y como es Miranda. Bueno, felicidades, hermano, felicidades. Pabelito, Pabelito. Yo estaba como jugador. Líder en el 3K también, el Matumbida. Y Juan de Fernández. Líder en cacería. Líder en cacería. Léctor Martínez, como para. No pasó nadie, pero me gustaron. Por ahí, por ahí, por ahí. Ahí se puede. Líder de repetición. El lento. ¡Oye, sí! Ahí lo he ido, ahí, ahí. Ahí lo he ido. Sí, de pinga. ¡Restriáselo en la cara, ese! Líder en tiempo de vuelo. Michael Elcia, con el oso. ¡Jones! ¡Bien, pinga! ¡Buen palomo! El oso te negó ahí unos cuantos. ¡Uy, buen palomo! ¡Buen palomo! ¡Vamos, vamos! Bueno, presidente, las palabras para todos los comunes. Bueno, muy contento con la participación de todos los asociados. Que vamos mejorando cada año más. Y ya a mejorar y a tirar un animal con el todel. No importa la velocidad de caballero con lo que le entremos a esta competencia. ¡Resistencia! ¡Sos firmes y siempre para adelante, caballero! ¡Un lujo de corta! ¡Bravo! Este año vi cosas que no había visto en ninguna otra competencia. Vi que los asociados se expulsaron y pusieron mejores palomas con los más puestos en todas las otras competencias. Y es lo que hace falta. Ahora vamos para la CEP. ¡Ausador! ¡El oro es tuyo! ¡Es un gran! ¡Aquí fue Uruguay! ¡Leses Mati! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Felicidades, mi hermano! ¡Pegado! ¡Un papelito, amigo! ¡El vaso 8 ahora, maricón! ¡Es un gran! ¡Un papelito! ¡Cuatro Uruguay de hembra! ¡El Yugo! ¡Yurepiz Mati! ¡El Yugo! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Muy bien! ¡Se ha tocado allá! ¡Es claro, ustedes! ¡Ya, por casa! 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 ¡Buena palomita! ¡No, sos un cañón! ¡No, sos un cañón! ¡Segundo de un guate de hembra! ¡Más que elencia! ¡Ya, por casa! ¡Ya, por casa! ¡Ya, por casa! ¡Cachita la del barrio! ¡Cachita la del barrio! ¡Cachita la castigadora! ¡La castigadora! ¡Tienes a casita pa' ti solo! ¡Está acabando! ¡Esa casita va a ser... ¡Dato curioso! ¡Dato curioso! ¡Dato curioso! ¡Que en la competencia de las hembras! ¡Entre el primero y el segundo igual hay tres puntos de diferencia! ¡No! ¡Está acabando! ¡Y primer lugar y campeona en las hembras! ¡La hembra de Rogelio Ramón! ¡La tiza! ¡Esa es una tiza! ¡Buenas palomas! ¡Buenas palomas! ¡Y queda en vivo aquí el año que viene esta área contigo! ¡Con la famosa valla que está durmiendo hace tres meses! ¡Dumiendo! ¡La puse a mudar en el momento de la competencia! ¡Y la mía con tres meses ha compitido abusador! ¡A abusador! ¡Oye, qué decriminal tú eres, compadre! ¡Están viajando! ¡No entiendo! ¡A ver, paren los videos que son muy largos! ¡Parenlo! ¡Y después! ¡Este audio tiene un teléfono de ginecero! ¡Pare! ¡Oye, me cobraron las bajitas de mí! ¡Ah, marido! ¡Este bajito de lo que le dieron el mismo! ¡No! ¡No, se le puso el aire! ¡A ver, se le puso el aire! ¡¿Está lleno o qué hay ahí? ¡Toma una tapita ahí! ¡Toma una tapita ahí! ¡Toma dos vasos, chicos! ¡Dos vasos ahí, coge uno, dale! ¡Estamos tirando! ¡Ahí! ¿Y mi vaso? ¡Toma dos vasos aquí! ¡Ajá, lo mataste tú! ¡Ajá, ahora no quiere! ¡Ajá, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Oye, ambe! ¡Se borran callado, eh! ¡Balú, salte al medio, barú! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo me hagas más chófer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo van a hacer que te congan en ambulancia, hombre! ¡Esto es lo que está malo! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es lo que está malo! ¡Vale, dale! ¡Es lo último de los guay! ¡Me importa! Pero llegó, cojones, son buenos y wey. Estos ocho lugares, bueno decir que fueron ocho, entre veintinueve palomos que se metieron. Para mí, el ocho tiene casi el mismo mérito que el primón. Seguro, se matuvo hasta la última vuelta. Y se matuvieron esos ocho palomos ahí, hasta la última. Bueno decir, que el Club de Fragmento de Palomos de Trinidad otorgue el presente diploma a Daniel Cofiño por haber tenido el estado de lugar. Gracias por el coffee. Gracias por el coffee. Aquí estamos en el sexo de los jugadores, así viene siendo Lester Martínez, con el bala. Ya sé que me da copa con cara ahora, ya ves papelito papá. Si te lo pones en la caja de banco, atrás. Si, ya baja el precio. Ya, no me des más besos de asal por aquí mismo, si te lo pones. De hecho, va a seguirlo, mi hijo. Sexto lugar, Joven Miranda, con el palomo Luis Ma. Hecha, ya es. Hecha, ya está. Sexto lugar, Joven Miranda, con el palomo Luis Ma. Lo mantenemos. Quienzo lugar, Oleian Sonra y Gabriel en la Liga con el palomo Luis Ma. Hecha, valida. Hecha, valida. 4º lugar, Rugelio Ramón con el pavón Urlento el que viene es policía 3º lugar, Iglesias Martínez con el pavón de policía el oro es de la serie, todo es de él bueno, segundo lugar, Michael Hercia con Palomo Oloso Oloso, Oloso buen palomo ahí cojones claro que va para Facebook se va por todo el lado y primer lugar de la competencia y Juan y Fernández felicidades mi hermano seguro y ahora este se va al último y no porque sea el último no porque sea menos importante sino porque para mí es uno de los de los de los que más méritos tienen en la competencia porque fue el único que mantuvo dos animales en la competencia o sea, el máximo y hembra también y se llama Lester Martínez el máximo ¡Gracias! 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 no te acaban las cosas, era una java el oro es tuyo, a hacer y te quedaría a quitar ¿cómo es eso cajero? ahora me vuelto vamos a ver vamos a ver